Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. Las armas normales, para hacer palabras rúnicas, es así que podemos usarlas. Vamos a ver un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el cubo erátrico. Metemos el arma blanca a la que queremos abrirle huecos. En este caso, una guadaña de guerra para el mercenario. Una amatista perfecta. Si no la tenemos perfecta, podemos meter tres iguales en el cubo, transmutar y así se va mejorando hasta que demos con la perfecta. Una runa arral. Una runa am. Y, una vez que lo tenemos todo en el cubo, le damos a transmutar. El número de huecos que se abrirá en el arma va variando. Puede ser que son huecos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta ocho. Así que, bueno, pues tenemos que ir probando con diferentes armas y combinaciones hasta que nos salen el número de huecos que queremos. Le damos a transmutar. Y, en este caso, nos han salido cuatro huecos. Esto es ideal porque con cuatro huecos podemos hacer, por ejemplo, perspicacia, que es un arma ideal para el mercenario. Y, bueno, eso es todo. La verdad es que es bastante sencillo abrir huecos en armas blancas con el cubo rátrico, pero, sin embargo, si queremos abrir en otros objetos blancos, como escudos, cascos o armaduras, la combinación de runas y gemas preciosas es diferente. Por ejemplo, para un escudo, si queremos abrirle huecos a un escudo, tenemos que meter una runa AM, una runa TAL y un rubí perfecto. Si lo que queremos es abrir huecos en una armadura, la cosa cambia otra vez. Tenemos que meter la armadura, una runa TAL, una runa TUL y un topacio perfecto. Y lo mismo para los cascos. Los cascos van con una runa RAL, una runa AZUL y un zafiro perfecto. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que queramos, digamos, el objeto a que queramos abrir huecos, deberemos ir cambiando las runas. Y eso es todo. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios o, si queréis alguna guía muy en concreto, también podéis dejarla ahí escrita y intentaremos hacerla, ¿vale? Un saludo. ¡Gracias!